Muy buenas chavales y bienvenidos al canal TeleMierda Hoy, como todos vosotros habéis entendido después de lo que yo he puesto en la pestaña de comunidad Hoy va a ser un vídeo un poco diferente, espérate que me cuadra aquí, ahí Hoy va a ser un vídeo un poquito diferente, ¿y por qué? Porque os voy a contar por encima todo lo que ha ocurrido, porque esto es muy largo, pero os voy a contar todo lo que ha ocurrido con YouTube y con el strike que me endiñaron hace ya un tiempecito, porque fue el día 1 de enero Fue para empezar todo bien el año, para empezar 2021 de putísima madre Entonces, ¿qué os voy a contar aquí a todos vosotros? Mis andanzas de idas y vueltas con YouTube y os vais a dar cuenta a todo el mundo cómo es esta plataforma, lo guay que es y lo bien que resuelven los problemas cada vez que le viene a uno en este caso a Almenda, un problemita en relativo a lo que viene siendo una infracción o una demanda por parte de un demandante de algo que has puesto en el canal Pero antes que nada, os digo que os suscribáis al canal, por supuestísimo, y que le deis a like a este vídeo siempre que la cámara me deje, porque veo que de vez en cuando mete una cagada Así que vamos a intentarlo y que todo salga bien Todo comenzó el 1 de enero, cuando yo me levanto por la mañana después de haber pasado una noche vieja super chachi piruli, y me encuentro un strike Un strike que para todo aquel que no lo sepa es una falta del canal que te mete YouTube a través de una compañía o de un personaje que dice que tú has hecho algo o que has pillado algo de un vídeo relativo a la persona que sea y que dice que no puedes utilizarlo porque cometes la gran infracción famosa de poner y de incumplir el tema de los derechos de autor Muy bien, del copyright, para que todos nos entendamos Entonces mi vídeo era sobre Ibai Llanos, ese pedazo de personaje que desde aquí le mando un saludo ahí con dos cojones que yo pillé cuando entrevistó esta persona a Pedrerol porque ya sabéis que mi canal va sobre el chiringuito y pillé algún extracto de sus vídeos y yo pensaba que no iba a pasar absolutamente nada Pues la compañía que lleva a Ibai Gómez me denunció y me metió al strike por coger ese extracto de uno de sus vídeos Muy bien, hasta ahí todo perfecto y todo chachi Me aparece en mi panel de control de YouTube el hecho de que he cometido una falta por copyright, por derechos de autor y que tengo una falta, un strike de tres que conlleva el cierre del canal Perfecto, ¿en qué me afecta esto? Pues en las visitas, como ahora comentaré y en la monetización Realmente la monetización me la suda porque yo tengo mi trabajo yo me dedico a otras cosas y la monetización me la trae al pairo pero lo que sí me importa es el tema de las visitas que ha pegado un decaimiento horroroso y tiene que ver con la monetización tiene que ver con el strike yo me pongo en contacto con porque espérate, porque las directrices de YouTube dicen que si te meten un strike lo primero que tienes que hacer es ponerte en contacto con el demandante con la compañía de Ibai Gómez Ibai Gómez, Ibai Llanos y después mandar una contranotificación contranotificación es poniendo tus datos y esto es muy fuerte que tienes que poner todos tus datos donde vives, tu nombre, el teléfono, todo el tema este por si quieres ya ir más serio o sea que si la compañía que te mete el strike no te lo quita puedes hacer una contranotificación a YouTube diciendo que no estoy de acuerdo con lo que me habéis hecho y tal y cual muy bien ¿qué pasa? que aquí la compañía de Ibai Llanos me contesta y me dice os hemos quitado o te hemos quitado el strike porque hemos visto que has eliminado el vídeo acto seguido te quitamos el strike y por nuestra parte no hay ningún tipo de problemas perfecto todo eso me parece perfecto y digo yo hola ahí sus cojones que se han dado cuenta que yo he cometido un error yo he eliminado el vídeo si os molesta el vídeo lo elimino y ellos dicen que no pasa absolutamente nada y que todo queda perfecto ay guapo ahí yo digo hostia esto ya es perfecto me quitan la compañía que me demanda me quitan el strike y yo me quedo súper contento ¿qué pasa? que veo que el strike no desaparece del canal y digo me pongo en contacto con YouTube me pongo en contacto con YouTube y la contestación de YouTube mediante Twitter es hola gracias por la captura de pantalla gracias por la captura que le mandé como cual me habían quitado el strike la compañía de Ibai Llanos por lo que vemos has eliminado el vídeo y por consecuencia el strike permanecerá en el canal ya que no podrás contranotificarlo en este enlace compartimos más info al respecto o sea que me estáis diciendo que yo elimino el vídeo pero por esa causa no me quitáis el strike por ese tipo de normas que tenéis ahora normas que yo no sabía y de repente se sacan de la manga y dicen joder le han quitado el strike a este tío pero nosotros tenemos que seguir manteniendo el strike y digo pero vamos a ver si me decís que si yo elimino el vídeo el strike se va al carajo ¿cómo me podéis decir? vamos a ver no me quitáis el strike YouTube porque he eliminado el vídeo pero si mantengo el vídeo la compañía de Ibai Llanos me sigue manteniendo el strike entonces ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos? bueno le vuelvo a remitir un correo una una un pues mediante Twitter y le digo todo esto que os estoy comentando y me dice hola de nuevo si el titular de los derechos decide retirar el reclamo necesita seguir esta serie de pasos y son unos pasos que son que el titular en este caso la compañía de Ibai Llanos le mande diciendo a YouTube que me han quitado el strike pues muy bien me pongo en contacto con la compañía de Ibai Llanos y me dice que ellos han quitado el strike que no pasa absolutamente nada dicen hola ayer solicitamos la retirada del strike como te indicamos ahora depende de YouTube que revise esa solicitud vale o sea esto es de chiste pero pasándose la pelota de unos a otros en la compañía de Ibai Llanos no le he hecho ninguna culpa porque ellos han dicho desde primera hora que te hemos quitado el strike entonces ¿por qué carajo YouTube no me quita el strike tío? y ahora me contesta YouTube diciendo que nada o sea YouTube me contesta absolutamente nada que de verdad tío esto es de chiste esto es de chiste chavales ¿cómo lo veis vosotros? en resumidas cuentas después de estos 6 minutazos que os he metido la compañía de Ibai Llanos me han quitado el strike desde el minuto 1 desde el minuto 1 que yo he eliminado el vídeo me han quitado el strike la YouTube la compañía de YouTube Google YouTube no me quita el strike porque no le sale de los cojones porque no me digáis a mí que yo he mandado la contranotificación que le mando a la contranotificación y ahora me dice después de mandarle la contranotificación que es muy fuerte porque ya ha llegado a lo último que es mandar la contranotificación y me dice YouTube gracias por enviarnos tu contranotificación lamentablemente no podemos aceptar tu solicitud porque careces de un motivo válido para presentar una o sea ¿qué me dice, tío? ¿pero qué motivo válido? si te estoy diciendo que la compañía de Ibai me ha quitado el strike ¿qué más motivo quiere YouTube? es que es que esto no tiene ni pie ni cabeza, chavales es que yo de verdad que quiero escondilla esto no tiene ni pie ni cabeza si el que te mete el strike desde el minuto 1 te lo quita ¿cómo me está diciendo YouTube? que no me quita porque no carezco de pruebas carezco de motivos pero si los motivos de un strike es el que te lo mete y el que te lo mete te ha dicho que te lo quita ¿qué más motivo quiere YouTube? es que esto es increíble de verdad esto a mí me viene en qué está correspondiendo todo esto, chavales como os he dicho al principio en las visitas los vídeos apenas pasan de 2, 3 mil visitas cuando otras veces tenían 15, 20 mil visitas la monetización la monetización es paupérrima y ya digo que eso me importa tres pepinos pero es para decir lo que de verdad ocurre detrás del backstage de YouTube la monetización vídeos que en el en el mes anterior de 10, 11 mil visitas tenían los 10, 15 euros ahora tienen 2, 3 euros es que ¿qué me estás contando YouTube? tío es que no tiene esto de verdad no tiene ningún sentido yo de verdad quería dejaros aquí constancia de todo esto yo voy a seguir haciendo vídeos hasta siempre que pueda después de toda esta gente que intentan totalmente fastidiar al pequeño porque al mayor se le permite todo esto no es aquí ni moros ni cristianos aquí al mayor se le permite absolutamente todo al pequeño lo joden y lo joden y lo joden hasta más no poder y si cierre el canal mejor todavía porque ya tenemos el dinerito bueno de los grandes de los 4 o 5 grandes que os sustentan y a los demás que le den por culo tenéis desquiciado no le importáis un pepino a los demás así que así están las cosas y a mí realmente me hierve mucho la sangre porque digo vamos a ver la notificación del strike se me acaba el 1 de abril y yo muchas veces pienso digo vamos a ver si me van a tener puteado tanto en visitas como en dinero como en todo lo demás pues yo me entro las ganas de no subir ningún vídeo hasta el 1 de abril y decir los febrero y marzo me lo paso con los cojones porque me vais a tratar como la mierda entonces yo digo no subo más vídeos hasta el 1 de abril cuando me quiten el strike yo subo vídeos y así de claro y ya está y ahora diré y youtube dirá pues te jode pues no vas a ganar dinero ni visitas y me importa un pepino si es que me importa un pepino de verdad tío de verdad me importa un carajo que no me dé ni visita ni dinero porque yo tengo mi trabajo y ya tengo mis propias visitas con mi trabajo y mi dinero así que chavales de verdad estoy muy encendido con este tema llevo varios días porque veo que no tratan bien a la gente no tratan bien a los youtubers no tratan bien a los que le damos el dinero porque yo en mayor o menor medida yo le doy mi dinero lo que sea con respecto a publicidad y demás y ellos no tratan bien a la gente y a todo el que quiera empezar con youtube que se vea este vídeo que se va a dar cuenta de la puta mierda que hay detrás así que chavales ya os he puesto con datos con pruebas y con todo lo que hay ahí detrás como están tratando que una compañía me quite que hola ahí y de verdad lo agradezco perfectamente que quite el strike se dé cuenta de que yo me he comportado de una manera errónea he recapacitado como dices de sabios he eliminado mi vídeo y demás pero youtube no le sale de los cojones de los santos cojones de quitarme el strike así que nada un saludo a todos muchas gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente vídeo adiós y Gracias por ver el video.